Mmm, esta parte. Hasta acá jugué chicos, gente. ¡Chantumadre, hija del orto! En serio, después te lo traes. Muy buena gente, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas y hoy vengo a jugar un juego de terror, pero voy a intentar jugarlo completo. Como ya ven, más o menos el ambiente ahí, el panorama que está medio tenue, medio para cagarme todo. Bueno, el juego se llama Insidious 3, trata de los viajes astrales, que es cuando te despertás y estás paralizado, que no podés moverte. Seguramente a alguien le pasó y sentí que tenés una presencia al lado. A mí me pasa, me ha pasado bastantes veces. Por suerte últimamente no me pasó, pero bueno. Yendo al caso, el juego trata de eso y en la película también, que es Insidious, como bien se llama el juego. Así que nada, vamos a probar un poco. Yo la verdad con la película me quedé recontra traumado, me recontra cagué y ahora voy a jugar el juego. Espero poder terminarlo gente, vamos a darle, voy a intentar ser lo más Goku posible. Así que gente, los dejo con el video. Continúe. Continúe. Tengo auriculares, no eso, pero tengo. Continúe. Y vamos, lo estuve probando un poquito, no voy a mentir, se me cortó el video. Te juro que fueron dos minutos menos que me recontra cagué. Vamos de nuevo, vamos otra vez. Sufrí mucho, sufrí mucho y van a ver que realmente se sufre mucho. No sé si lo voy a terminar, espero lo que dije en la intro cumplirlo, pero pa, el cagazo que me pagué, loco. A ver, va. No lo voy a espollear. No estoy seguro si estás listo para escuchar esto todavía, pero no podemos gastar el tiempo en la extensión. Estás vulnerable aquí. Cuando salgaste fuera de ti, te dejaste detrás un vaso limpio. Un vaso limpio. Ellos quieren usar tu vaso. Usarte a ti como un camino hacia la luz y una oportunidad de vivir de nuevo. Hay una oportunidad de vivir de nuevo. Se nos abre la tacita. Se nos abre la puerta. Concha, molos. Estas son las sulturas torturadas de los muertos. Existen en la oscuridad. Un lugar que exige nuestro entendimiento físico del mundo como es. Dice que existe la oscuridad, que es un lugar que la física no entiende, que no existe en el mundo. Que me pueden orar y que me buscan. La concha, me vuelvo a asustar con la mesita. Es... Focárate en mí. Escucha mis palabras. Quieren lo que tienes. Tu alma vivienda. La única cosa que te hace más fuerte que ellos. Están aquí. No. ¡Viva este lugar! ¡Suscríbete! ¡Hijo de mil perra! Eso no lo había visto, ¿ves? Deja este lugar. No puedo parar lo que viene para ti. Solo tú puedes hacerlo. Solo yo puedo hacerlo. Estén fuerte. No importa lo que suceda. Tengo que mantener fuerte sin importar lo que pase. Si te llamas a uno de los muertos. Todos te pueden escuchar. Tienes que llamar a la vivienda. Solo la vivienda te puede llevar a casa. Hasta acá fue más o menos lo que jugué un minutito más. Menos de un minutito más. Y ya, como verán. Es muy flashero. Que feo que es. Yo llevo a tener una parálisis de sueño después de esto. Voy a morir. Voy a morir. Si, conchuda, si. Esta parte. Hasta acá jugué, chicos. La mancha de tu madre, hija del orto. En serio, es capítulo 3. No me quiero dar vuelta. No me quiero dar vuelta. ¿Fue eso nada más? Si fue eso, bueno. No importa. Mejor hacemos el video cortito y listo. Todos felices. A ver. Puede ser que sea un demo. Y que la versión completé parada con los Rift. O que se apaga. Y yo no me haya dado cuenta porque estoy retrasado. Pero bueno. Me recontra cagué. No, si. Fue eso nada más, gente. Bueno. Cumplí mi promesa. Pasé el juego. Listo. Puto. Chupenla. Volvemos al video. ¿Dónde? Terminé. En cualquier lado. Bueno, gente. Ahora sí. Acá estamos. Por fin luz. Luz prendida. Todos felices. El video fue re corto. La verdad que pensé que el juego iba a ser más largo. Cumplí con lo que prometí, ¿no? Lo pasé todo. Nada. Espero que les haya gustado. Si les gusta que los videos sean cortos. Si les gusta que sean un poco más largos. Me lo pueden decir. Yo voy a intentar hacer lo posible. Porque ustedes sigan viendo. Y que se diviertan. Así como yo me divierto haciéndolo. Compártanlo. Se los muestran a sus amigos. A sus amigas. A sus tíos. A sus primos. Familiares. Hermano. Hermana. Perro. Vecino. A quien sea. Seguimos divirtiendo juntos. Todas las ideas que tengan. Me las dicen. Che, Lucas. Me gustaría que hagas un video de esto. Conozco este juego. Lo vi en... Que se yo. En Play Store. Y no tengo a verlo. Quiero... Quiero ver qué onda. Lo podés jugar. Si. Yo lo juego. Encantado. Me encanta. Me encanta hacer estas boludeces. Así que gente. Muchísimas gracias por verlo. Suscribanse. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.